Televisa se sube a la ola de los superhéroes y saca su propia serie. A consecuencia del furor que han causado las series de superhéroes en los últimos años a escala global, Televisa está decidida a no quedarse fuera de la jugada y ya anunció que en breve estrenará su serie denominada Los Elegidos Una Familia Poderosa, producción que seguramente pondrá a temblar a los estudios Marvel y Warner Bros. Según lo ha comunicado Televisa, para el mes de julio tiene pensado estrenar la serie Los Elegidos Una Familia Poderosa, una coproducción de la empresa de San Ángel con Sony Televisión, la cual es un refrito que está basada en la serie Los Protegidos, transmitida en España por Antena 3 y misma que tuvo buena aceptación en el país ibérico. De acuerdo a lo informado, la producción contará con 72 episodios en donde veremos la vida de un grupo de superhéroes que deberán intentar pasar desapercibidos como una familia normal para no ser capturados por sus enemigos y cuya versión de Televisa veremos a adolescentes y niños con poderes como la invisibilidad, telequinesis, telepatía, mimetismo y el control de la electricidad. Los actores Sara Maldonado y Carlos Ferro son la pareja que protagoniza esta historia de aventuras, donde marca el regreso de la actriz a Televisa después de casi una década de ausencia, mientras que por parte del actor se le vio por última vez en la telenovela La Jefa del Campeón en la misma empresa de San Ángel. Los Elegidos, una familia poderosa, es una serie dirigida por Charlie Gore y Bonnie Cartas, reconocida por su trabajo en la dirección de la serie Rosario Tijeras, además de Sara Maldonado y Carlos Ferro, también participarán Jason Rohn, Macarena García, Maximiliano Uribe, Paola Real, Eric Cañete y Andrés Santamaría, entre otros. La serie fue originalmente creada por Ruth García, guionista de El Internado, y Darío Madrona, escritor y productor de Elite, serie de Netflix protagonizada por Dana Paola. Pero en su versión mexicana, los argumentistas al cargo trataron de respetar lo más posible el libreto original, pero poniéndole un toque de comedia como acostumbra Televisa. A pesar de que tiene el respaldo de la productora Sony, la serie Los Elegidos, una familia poderosa, tiene el gran reto de crear efectos especiales creíbles y de buena calidad, para que eso no acabe como la ridícula película Vacaciones del Terror de Televisa, y donde hasta ahora se puede apreciar en su avance que hicieron los mejores esfuerzos para que la producción no se venga abajo. La serie se comenzó a grabar en la Ciudad de México, cuyos personajes no sería raro ver luchar teniendo al Ángel de la Independencia o al Monumento a la Revolución como fondo, escenas que además de extrañas, podrían provocar la hilaridad del público al ver sus referencias comunes combinadas con poderes supernaturales. Tomando un riesgo mayúsculo al producir ese tipo de series, Televisa le apuesta a ganarse un lugar dentro del nicho de los superhéroes, el cual va dirigido principalmente hacia el mercado latinoamericano, pues difícilmente podrá competir con las producciones a las que nos tienen acostumbrados los estudios Marvel y Warner Bros. Haciendo su luchita como Dios les dio a entender y apoyándose en una productora sólida como es Sony, además de un refrito con buena aceptación en España, es que ahora Televisa irrumpe la pantalla chica con sus series de superhéroes, dejando sorprendidos a más de uno, pues el proyecto es tan ambicioso que no se sabe si las cosas van en serio o todo acabará como una broma de mal gusto. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.